Acaba de terminar la audiencia de imputación de cargos en contra de los presuntos responsables de haberse robado la comida de los niños pobres en Medellín. Por entre los imputados, Alexandra Agüelo, Secretaria de Educación de Daniel Quintero, Lina Gil, quien para la época era la Directora Técnica de Buen Comienzo, y en tercer lugar Henry Paulison Gómez, quien fue el representante legal de la corporación que ejecutó estos contratos. La Fiscalía dice que estas personas hicieron unos pliegos astres para poder direccionar el contrato a esta entidad particular, dejando de lado a los demás oferentes y además aumentaron los precios, es decir, sobrecostearon los precios de la comida para ellos poder generar unas ganancias económicas para sí mismos. Es indiscutible que la Secretaria de Educación debería renunciar. No podemos tener una Secretaria de Educación en la Alcaldía de Medellín que está formalmente imputada por haberse metido con los recursos de los niños pobres de Medellín. Secretaria, usted tiene que renunciar. Bueno, y mucha atención, porque oficialmente la Secretaria de Educación Alexandra Agudero, la Secretaria Distrital de Educación de Medellín, ha sido imputada por el delito de peculado y por el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de los debidos requisitos. Al igual que la entonces Directora Técnica del programa Buen Comienzo, Lina Gil, y que el representante legal de Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez. Esto es sumamente grave. Más de mil millones de pesos que se fueron presuntamente en sobrecostos en la alimentación de los niños más pobres de nuestra ciudad están siendo hoy investigados por parte de las autoridades. El lunes a las 2 y 30 de la tarde se llevará a cabo una nueva audiencia donde se determinará si se necesita o no una medida de aseguramiento contra estas tres personas. Lo mínimo que debe hacer el alcalde de Aña Quintero es exigirle la renuncia inmediata a la Secretaría de Educación. No puede ser que se siga perdiendo la plata de los niños y de las niñas, que aumente la desnutrición crónica, que aumente el bajo peso al nacer, que imputen por presunta corrupción a la Secretaría de Educación y que aquí no pase nada. Le exigimos de manera inmediata la renuncia a la Secretaría Alexandra Cudel. Por fin hay justicia con buen comienzo. La Fiscalía imputó a la Secretaría de Educación de Medellín, Marta Alexandra Agudelo, a la exdirectora técnica de buen comienzo, Lina María Gil, y al representante legal de Colombia Avanza, Henry Pauli Son Gómez. La imputación se dio por dos delitos. El primero, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y el segundo, peculado por apropiación. En los contratos de buen comienzo, modalidad familiar, y en el PAE, Programa de Alimentación Escolar, en hechos que denunciamos en febrero de 2021. Recordemos, estos son los contratos que la Secretaría de Educación de Medellín le entregó a la Corporación Colombiana Avanza en el 2020, por un total de 27.600 millones de pesos. Dos por Medellín denunció en el caso de buen comienzo, inconsistencias en el proceso de contratación y sobre costos, tanto en la atención como en los paquetes alimentarios. En el caso del contrato del programa de alimentación escolar, fueron imputadas las mismas tres personas, en este caso por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Aprovechando justo la emergencia sanitaria por la COVID-19, se entregó este contrato a Colombia Avanza para que entregaran 220.000 paquetes alimentarios, donde supuestamente hubo sobrecostos en la facturación. Tristemente, los recursos públicos no están llegando a las familias vulnerables de la ciudad. Al parecer, están beneficiando a particulares y adicionalmente no está habiendo el suficiente control de los precios. Dada la gravedad de estos hechos, a los tres imputados se les solicitó medida de aseguramiento. Desde Todos por Medellín, celebramos que se investigue la afectación a los niños, niñas en primera infancia y a los estudiantes de las instituciones oficiales de la ciudad. Este, sin duda, es un hito que nos anima a seguir trabajando para enfrentar la corrupción en la administración de la ciudad, especialmente en lo que tiene que ver con la primera infancia, con su desarrollo integral y también con la reducción de la desmolación.